hola bienvenido a tu canal aprende en 5 yo soy Héctor García el día de hoy vamos a ver algunos tips de excel que toda persona que empieza debe de conocer comenzamos como primer punto vamos a ver qué tan fácil es rellenar series en excel primeramente cuando tú utilizas excel por primera vez y te piden rellenar una serie de números consecutivos vas a capturar información lo más fácil que tú haces cuando no conoces todas las maravillas de lo que es excel vas a ponerle el 1 le vas a dar un enter le vas a dar el 2 le vas a dar enter y así le vas a hacer de manera continua hasta llegar a la cantidad de datos que tienes que capturar ahora excel te la hace muchísimo más fácil simplemente tú seleccionas las dos celdas fíjense que hay una diferencia entre seleccionar las celdas y arrastrarlas cuando las seleccionas te vas aquí en medio cuando las arrastras te vas abajo a la derecha se fija en cambio el cursor de blanco a negro entonces tú ya lo puedes arrastrar perfectamente y hasta que tú no sueltes el botón izquierdo del mouse va a dejar de escribir ok está perfecto cuando son pocos datos te ahorras 20 30 en este caso pero si te dicen sabes que yo quiero que captures mil datos entonces pues estarías bastante más haciendo a lo mejor mucho menos que si lo hicieras como la primera opción sin embargo de todos modos te va a costar bastante más trabajo sin embargo hay otra manera que excel te permite seleccionar solamente poniendo el primer valor aquí en el menú inicio arriba a la derecha te vas a ir a serie y aquí le vas a poner que lo quieres de manera en este caso como columna porque si luego como fila me lo va a hacer a la derecha y en este caso quiero que lo haga hacia abajo pongo valor de paso uno solo y el límite le voy a poner mil dos tres vamos a dar en aceptar y automáticamente ya me ahorré estar arrastrando o estar poniendo número por número si yo me voy aquí a la B1000 arriba a la izquierda esto me permite posicionarme y automáticamente vamos a ver que aquí están los valores ya terminados que en este caso llegó hasta el 1500 regreso otra vez aquí a la 1 ok otra cosa que podemos hacer es poner los meses del año yo le pongo enero de igual manera me voy a la esquina inferior derecha ya sea que lo quiera arrastrar a la derecha termino hasta diciembre o si lo quiero hacer hacia abajo también lo puedo hacer sin ningún problema y ya no tenemos que estar escribiendo todos los meses del año y aquí ya me llegó hasta diciembre noviembre o diciembre lo podemos ir arrastrando y no hay ningún problema también tenemos para rellenar series con los meses en inglés con los días de la semana en español en inglés y bueno aquí les voy a mostrar dentro de lo que es el excel las preferencias hay unas listas personalizadas en donde ya podemos ver por ejemplo esta sun moon o sunday monday como jan o january de igual manera en español está dom domingo n y enero esas son las que ya están personalizadas y automáticamente excel las va a reconocer otro tip que debes de saber es cómo trabajar con filas y columnas de una manera mucho más rápida dentro de lo que es excel para ello primeramente quiero decirte que de repente necesitas utilizar unas columnas más anchas que otras por ejemplo si quisieras tener una numeración quisieras tener aquí el 1 2 y no sé a lo mejor son los días de la semana o los días del mes tú lo quieres arrastrar quieres tener aproximadamente que lo voy a hacer al ejemplo hasta 12 días quieres tener ahí la información sin embargo lo vamos a centrar pero a lo mejor solamente quieres ponerlas tú no sea una calificación un valor el cual solamente va a tener uno o dos dígitos que lo más que puedas tener es un 10 está sobrando mucho espacio entonces tú te vas a lo que es la columna y le das botón derecho del mouse le das el ancho de la columna te fijas ahí lo tiene de 10 a lo mejor te lo puedes utilizar de 3 le das en aceptar y automáticamente cabe perfectamente el valor puedes entrar y cabe perfectamente entonces para hacerlo con las demás vamos a hacer que lleguemos hasta el 15 ya que tenemos más espacio ahora que voy a hacer cuando yo selecciono todas las que me faltan y vamos a seleccionar hasta el 15 sobre la letra le vas a dar botón derecho le vas a ancho de columna y le vas a poner ahí el valor que era en este caso era 3 le hacen aceptar y automáticamente ya tienes lo que es estas columnas que vas a utilizar con ese tamaño y no tuviste que hacerlo de una por una simplemente seleccionas todo lo pones todas al tamaño que quieres y ahí si pones cualquier valor sea un 6, sea un 7, sea un 8, un 9 o el mismo 10 no tiene ningún problema de que no se vaya a poder visualizar este siguiente tip es muy interesante me gusta bastante porque porque puedes entre otras muchas cosas ponerle una contraseña a tus hojas para que cuando pases la información al jefe a los alumnos o quien tengas que hacerlo tú tengas protegidas tus celdas y que no puedan modificarte las fórmulas o los valores ya contenidos para ello nos vamos a ir a quieres ver la segunda parte de este vídeo haz clic en el enlace de al lado pero antes de irte no olvides darle el botón de suscribir hasta la próxima